¿Seguro no hay de hablar de dar la vuelta al mundo en 80 vías? Bueno, nosotros no daremos la vuelta al mundo, pero sí daremos la vuelta a Europa en 30 vías. Así comienza nuestro periplo por Europa. Esperamos recorrer 9 países, utilizar todo tipo de transportes, barcos, aviones, trenes, lanchas, botes, bicicletas, monopatín o lo que sea, con tal de recorrer Europa en estos 30 días. Luego de hacer los trámites de ingreso a Europa en el aeropuerto, optamos por tomar un taxi para no tener que complicarnos con ver cómo funciona el sistema de tren, de metro o de lo que sea. Llegamos al centro de Madrid a las 6.45 de la mañana. Estaba hermoso porque aún la ciudad estaba iluminada. Así que como es ritualístico, decidimos hacer lo primero que todo turista debe hacer en Madrid. Ir a tomar desayuno comiendo churros con chocolate. Luego de tomar este reparador desayuno, decidimos comenzar a recorrer la ciudad. Y nuestro primer destino fue irnos a la Plaza Mayor. La Plaza Mayor se encuentra a unos pasos de la Chocolatería San Ginés, así que nos fuimos caminando. Uno de los accesos, la plaza tiene varios accesos, pero el más famoso es el Arco de los Cuchilleros, que se encuentra en uno de sus costados. Y fue construida en 1619. En su interior, la Casa de la Panadería, que fue construida en la misma fecha. Y en el centro de la plaza hay una estatua conmemorativa en honor a Felipe III del año 1616. Continuamos nuestra caminata por el Centro Histórico de Madrid en busca del Palacio Real y la Almudena. El Palacio es posible de visitar, así como también el Museo de la Armería. En esta oportunidad nosotros no pudimos entrar porque había un entrenamiento o ceremonia, como ustedes pueden ver. Así que tuvimos que mirar desde lejitos. El Palacio Real fue construido en 1735. El Palacio Real supuestamente es la residencia oficial del Rey de España, pero en realidad ellos no viven aquí, sino que en el Palacio de la Zarzuela, por lo que es solo utilizado para ceremonias de Estado y actos solemnes. El Palacio Real tiene 3.418 habitaciones, por lo tanto es el Palacio Real más grande de Europa Occidental y uno de los más grandes del mundo. En su centro se encuentra la Plaza de la Armería. Frente al Palacio Real, la Santa Iglesia Catedral Metropolitana de Santa María la Real de la Almudena. Para los madrileños, la Almudena. Esta es una iglesia que se construyó en el año 1883 y a un costado de la catedral se encuentra un mirador que se llama Mirador de la Cornisa, que fue reabierto hace muy poco, es en que tuvimos suerte. En nuestra segunda pasada por Madrid pudimos visitarlo. Desde allí se tienen muy lindas vistas de la ciudad de Madrid y también de los jardines del Campo del Moro. La Palacio Real Caminando por el costado del Palacio Real pudimos ver la Plaza de Oriente, donde se encuentran los Jardines del Oriente, que es uno de los que rodean el palacio. El otro son los Jardines de Sabatini y los que ya habíamos visto anteriormente, que son los Jardines del Moro. Estos tres jardines se encuentran en tres costados. Aquí en la Plaza de Oriente encontramos también el Teatro Real. Este es el teatro más importante de España. Fue construido en 1818 e inaugurado por la Reina Isabel II. Tiene capacidad para poco más de 1800 espectadores. Desde que te vi, yo me enloquecí, buscaba aún así y por fin te conseguí. Y ahora en mi corazón tú estás, y ya no quiero a nadie más. Te confío y quiero pasarla, mamacita vámonos de fiesta. Y ahora en mi corazón tú estás, y ya no quiero a nadie más. Te confío y quiero pasarla, mamacita vámonos de fiesta. Si se sigue caminando por la misma calle Beijing, se accede a los Jardines de Sabatini. Que se encuentran en la fachada norte del palacio. Aparte de encontrar ahí unos lindos laberintos, también se pueden obtener algunas de las mejores vistas. Así que es muy recomendable para ir a tomarse la foto de rigor. Estos jardines son más o menos nuevos, son del año 1930. Nuestra caminata continuó en dirección hacia la plaza. Si se sigue caminando por un costado de la plaza, vamos a llegar a otro de los puntos de interés de Madrid, que es el Parque de la Montaña. Y por fin te conseguí, y ahora en mi corazón tú estás, y ya no quiero a nadie más. Contigo bien quiero pasarla, mamacita vámonos de fiesta. Bueno, queríamos llegar hasta acá para conocer el famoso Templo de Devot. Este es un templo que Egipto le regaló a España en 1968 en retribución por la ayuda que España le otorgó para salvar las ruinas de Ambu Simbel, ya que se construía una gran represa, la represa de Asuán, y esto amenazaba con dejar bajo el agua todos los restos arqueológicos. Luego de dar vueltas por el Parque de la Montaña, continuamos caminando nuevamente hacia la Plaza de España. En el centro de la Plaza de España llama la atención el Monumento a Cervantes. Seguimos nuestra caminata para encontrarnos con la Gran Vía, la calle comercial más importante de Madrid. Mientras seguimos nuestra caminata en busca de la Plaza de Sibeles, aprovecho para hacer impresiones de Madrid. Cuando llegamos a Madrid, llegamos muy de madrugada, la ciudad aún tenía todas sus luces prendidas, estaban todos los edificios iluminados y fue impactante. La ciudad de noche se ve maravillosa. Lo otro que nos ha impresionado es la limpieza y lo bien cuidado que se ve todo. A pesar de la gran cantidad de turistas, la ciudad en general está bastante limpia, las fachadas están bien cuidadas y también habría que darle una manito para arriba al tráfico. A pesar de ser una ciudad capital, una ciudad grande, el tráfico es ordenado, se puede cruzar las calles sin ningún problema. También tuvimos la oportunidad de darnos algunas vueltas por el metro. Aquí hay dos sistemas, hay un sistema de metro como el que tenemos en Chile y además hay un sistema de trenes de cercanía que también es perrano. Eso es bien interesante. Para el último voy a dejar mis impresiones acerca de los madrileños, porque eso es otra cosa. Seguimos bajando por la Gran Vía para llegar al Palacio y Plaza de Cibeles. Este palacio que se conoce como Palacio de Cibeles, antes se denominaba Palacio de Comunicaciones. Se encuentra frente a la Plaza de Cibeles, donde hay una fuente con un monumento en honor a la deidad griega. Por el costado, una avenida que viajando hacia el Parque del Retiro pasa a llamarse el Paseo del Prado, pero en este sector se llama Paseo de los Recoletos. Los madrileños dicen que el metro de Madrid es el mejor metro de Europa. Bueno, eso lo vamos a ver cuando terminemos nuestro viaje alrededor de Europa y podremos hacer comparaciones. Lo que les puedo decir en primera instancia es que el metro en general funciona bastante bien. Las estaciones son amplias, pero si quisiera hacer una comparación, y las comparaciones siempre son odiosas, podría decir que está quizás concebido de una manera muy utilitaria como un lugar de tránsito. A pesar de que es grande, no tiene mucho arte en su interior, las estaciones son más o menos todas iguales. Entonces, si quisiéramos compararlo con el metro de Santiago, el metro de Santiago podríamos decir que es muchísimo más entretenido. Una vez que almorzamos, habíamos decidido irnos al Museo del Prado a ver si alcanzábamos a ver algo para finalmente terminar en el Parque del Retiro. En el Museo del Prado había tanta gente y las filas eran tan largas que decidimos no entrar y dejarlo para la segunda pasada por Madrid, que veremos si podemos hacerlo junto a una bella iglesia, que es la iglesia de San Jerónimo, creo que se llama. Entramos a dar una mirada. Al lado de la iglesia de San Jerónimo también encontramos el edificio de la Real Academia Española. El Parque del Retiro es un parque enorme, es bastante grande, tiene muchos sectores. Nosotros alcanzamos a visitar los que consideramos que eran los más interesantes. Así que nos fuimos derecho al estanque grande del Retiro, frente a una imagen icónica de Madrid, el monumento de Alfonso XII. Fuimos en busca del mercado de San Miguel, que para nuestra decepción estaba siendo reparado, así que no se podía entrar, por eso tampoco no les mostré fotos ni videos del lugar. Seguimos caminando por el parque para ir a conocer el Palacio de Cristal, que se encuentra en reparaciones, así que no se puede entrar, pero igual es muy bonito, aunque sea verlo por fuera. Y allí nos quedamos un rato, mirando los cisnes, mirando los patos, mirando las aves que hay aquí, en esta pequeña laguna donde hay un salto de agua que los españoles le llaman la Cascada del Retiro. Pero, si bien los chilenos no somos especialmente gente muy expresiva con respecto al resto de los latinoamericanos, pero en general somos gente que es bastante amable. Cuando tú vas a una tienda, a un centro comercial, la normalidad es que te atiendan más o menos bien. Hay algunos que hacen mejor su trabajo y hay otros que lo hacen peor, pero la normalidad es que te atiendan más o menos bien. Una cosa que acá nos llama la atención es el trato. Tú no sabes si están enojados o no te quieren atender. Ahora, no creo que sea un tema de xenofobia o algo por el estilo, porque vimos que hacían exactamente lo mismo con los españoles. Y eso, una cosa que llama mucho la atención. Pero casi casi me voy a ir. Uy, si pudieras hablar, son Lorenzo. Hola, rabia, pero qué dirás. Pero, yo no, qué dirás, porque sí, la mierda. Mi piquito bello. ¡Yii! Ahí tienes un poquito de agua, chiqui. Sí, pero no te va a dejar. En el piquín. ¿Qué dice mi piquito bello? Sí, ese piquito. El piquito es esa gota de agua, chiqui. Esto es un monumento a luz y fe, ¿sí, señores? Al ángel del mal. Bueno, teóricamente, según lo que dicen algunos. Y aquí ustedes pueden ver este grupo de gente haciendo ejercicio aquí, frente al ángel del mal. No sé si era algún ritual raro, no lo sé. Bueno, y desde acá termina nuestro recorrido por Madrid. Desde la plaza de las Cortes, les digo adiós. No se olviden suscribirse, darle me gusta a este video y sigan atentos, porque este viaje continúa. En el capítulo siguiente visitaremos Toledo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!